Cacerola, hay que mover los pies y las caderas vienen. Ahí está, ya están nuestros dos, pero tienen que bailar toda la canción del Grupo Clamor. Oye, Cacerola, ¿qué pasó? Ya se gozó el frijol con puerto. Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar, lo que se ha puesto de moda en el más tarde lugar. Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar, lo que baila Doña Lola, el baile de la Cacerola. Cacerola, por aquí, Cacerola, por allá, saliendo en la Cacerola y vamos todos a gozar. Cacerola, por aquí, Cacerola, por allá, y saliendo en los frijoles yo voy a decir, Cacerola, 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 Cacerola. Muevelo, muévelo, muévelo Ya lo baila Doña Pina, también lo baila Bartola Es un ritmo acelerado, el baile de la cacerola Lo baila yo en cenara, la aroma del papayal Eso lo toca el clamor, eso es un ritmo pa' gozar Cacerola por aquí, cacerola por allá Calienta la cacerola y vamos todos a gozar Cacerola por aquí, cacerola por allá Se calientan los frijones, yo voy a decir ayer Cacerola, 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 cacerola Y eso va a la baile Pero que rico cacerola Suavecito porque ya estoy viejito Ya no se mueve la cacerola, moviendo la cacerola y la cadera Y como vamos a... Cadera, 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 cadera Pero que rico No se mueve la cacerola, no se mueve la cacerola ¡Gracias!